Parece ser que una persona que decía ser representante de Elegante salió del boliche y se negó a hacerse el test de alcoholemia. Estuvo un montón de horas, Marco, atrincherado. ¿Qué pasó finalmente con esta persona? Bueno, fueron cinco horas adentro de la camioneta, no se quería bajar, Domi. Había salido del boliche, ese que veíamos ahí pegadito a la gente que estaba haciendo el after en la playa el otro día y en Playa Grande. Salió de ahí, Elegante había cantado, cuatro y media de la mañana, a los metros del boliche, todas las noches hay un control de alcoholemia por parte del personal de tránsito. No se quiso hacer el test de alcoholemia, no quería mostrarle la documentación. Dijo que era el representante de Elegante, ¿para qué? Para zafar, para tratar de irse con su propia camioneta. Bueno, no pudo, finalmente le sacaron la camioneta, le sacaron el registro, tiene que pagar 100 mil pesos de multa. Y ahí quedó la historia de un hombre que quiso chapear para zafar de un control. Gracias, Marcos.